Me enamoré como no te imaginas Desde que te vi yo soy feliz No puedo creer que estés aquí Tú viniste a cambiarme el mundo Desde que te vi Estos ojos son mi perdición Entre nuestro cuerpo y conexión Desde que te probé por primera vez Quise venir por ti Me enamoré como no te imaginas Mis labios dicen toda la verdad Distorsionaste mi realidad Eres única Me enamoré de tu chizo Me enamoré como no te imaginas Mis labios dicen toda la verdad Distorsionaste mi realidad Eres única Me enamoré de tu chizo Como tú no hay ninguna más Eres una nenita tan bonita Tienes en el aura algo que me cautiva Quiero que te quedes junto a mí Me enamoré de tu chizo Me enamoré de tu chizo Me enamoré como no te imaginas Mis labios dicen toda la verdad Distorsionaste mi realidad Distorsionaste mi realidad ¿No te imaginas? No te imaginas Mis labios dicen toda la verdad Distorsionaste mi realidad Eres única Mira Gracias.